Me la paso prendiendo de vida A un salto de devoción que tengo El ejército nacional llegó aquí al caserío, nuestro caserío cooperativa, el nombre es Puerto Nuevo IT Y entonces la comunidad se preocupó mucho por la presencia del ejército aquí en el caserío ¿Y por qué la preocupación? Porque anteriormente el ejército llegaba con agresivos, tratando mal los campesinos Diciéndoles cuestiones que eran guerrilleros Es decir, entonces nosotros nos reunimos con ellos, el sargento Y entonces le pusimos todas las normas de la Junta de Acción Comunal Es decir, la estadía en la región no debe ser dentro de los caseríos Respetando las escuelas, las casas de los campesinos Y más o menos le dijimos nosotros que distancia 500 o 1000 metros Y que nosotros pues como comunidad no íbamos a decirle a ellos que no estudiaban en el área Porque ellos eran la autoridad principal para salvaguardar la honra y bienes de la población Pero que sí respetando estos espacios de la población civil Ya desde el pasado 20 de enero, antes se habían vivenciado hacia el sector de la troja Y ya de ahí para acá ya se hicieron presencia en la vereda Puerto Noite Ya viviendo en los caseríos, dentro de casas de civiles, cerca de civiles Donde hay niños, lavan, pidiéndole permiso también a la persona dueña de la casa Porque aquí pueden lavar ahí, comiendo ahí cerca Y pues también interlocutando con los niños Preguntándoles sobre el tema que se han visto a la guerrilla O que también van a venir a repartir regalitos, ese tipo de cosas Entonces, de ahí para acá, desde el 20 de enero hasta la fecha Sigue habiendo presencia militar en el caserío Llamaron la comunidad a las 6 de la mañana Y me dijeron que había un operativo entre el ejército y la fiscalía Es decir, la fiscalía vino a hacer algunos allanamientos A algunas casas señaladas que tenían Y esto produjo comentarios que el ELN se mantenía aquí en el caserío Y que había algunas personas que lo catalogaban como auxiliadores O muy cercano al ELN Entonces, lo que me decían por teléfono Era que venían personas encapuchadas siendo del ejército nacional Y llegaron y la comunidad fue testiga de que los vio Y que eran encapuchados Llaman a los niños, reúnen a algunos niños Y le preguntan que si aquí hay guerrilla Que si el ELN se mantiene aquí o tal Entonces, eso también fue más la preocupación de nosotros Porque yo creo que no pueden utilizar a los niños para este tipo de cosas En el momento venimos aquí con el acompañamiento de otras organizaciones Con el programa de protección, con la ruta Y es muy importante que este tipo de hechos Y este tipo de verificaciones con las demás organizaciones del territorio Se haga para que desde aquí, desde la misma comunidad Y de las demás organizaciones se haga un pronunciamiento Para que este tipo de hechos de la militarización de los territorios De la presencia en los caseríos no se haga Y que se respete el derecho internacional humanitario Y que se respete la autonomía de las comunidades Entonces, el programa tiene un énfasis muy importante Que es hacer esa interlocución con la institucionalidad Y la defensa del territorio también en sí misma Entonces, desde la ruta también tiene la presencia caucopana Para que haga ese tipo de hechos Y para que seamos los ojos de la ruta Para que le informemos qué es lo que está pasando en el territorio No solamente con el actor armado legal que es el ELN Y también con los actores ilegales del territorio Retirar un poquito la tropa de la zona de civiles No volver a permitir pernotar sus hombres en el caserío Y seguir haciendo sus operaciones en el marco de la legalidad En el que nosotros no nos oponemos Ni lo estamos rechazando Ni lo estamos criticando Quiero decir que ahora que me responda Si esa es una conclusión con la que se puede ir la comisión Usted tiene toda la razón A partir del momento, la demora es que ustedes se vayan Esperar Hacia donde marque la aguja ¿Hacia donde qué, perdón? Donde marque la aguja, eso es un decir ¿Y por qué ha perdido que nosotros nos vayamos? Nosotros vamos a perder varios días acá O sea, ¿qué tiene que ver que nosotros nos vayamos? ¿No lo entiendes? No sé, porque es que ahorita estamos en reunión Sí, pero es Ah, nos vayamos acá ahorita Ah, listo Ah, por allá nosotros seguimos nuestro rumbo Listo, nada Decirle a esa gente de gratificarle que no nos oponemos a su operación Para que eso quede un concepto claro aquí con sus hombres Ustedes son ciudadanos colombianos como nosotros Ustedes nos garantizan a nosotros la vida Como se ha constituido en la constitución política Pero lo que no nos van a garantizar es el irrespeto a los derechos humanos Eso sí, con todo respeto nosotros no se lo vamos a permitir Organizaciones sociales vinieron Y se hizo la verificación E interlocutaron con el ejército En compañía de la comunidad Porque la comunidad estuvo al frente Y en la interlocución que hizo las organizaciones sociales Y eso nos llevó un poco Que la comunidad ya está un poco más reposada Porque eso fue muy importante Esa verificación que hicieron esas organizaciones sociales Y entonces pues hoy ya ha sido un panorama distinto Con mucho reposo No hay tanta zozobra de la comunidad Y eso nos ha orgullecido Y ojalá que las organizaciones defensoras de derechos humanos Pues sigan aquí en este acompañamiento Porque de todas maneras lo que se habla es que los operativos van a ser extensos Que los operativos van a continuar Y entonces no sabemos que pueda suceder después de esa interlocución que tuvieron con el ejército Bueno, a las 하나�as entender Y ahora se river bic Y ahora no está crezco Música 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 CC por Antarctica Films Argentina